... ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva edición de Canal 2 Noticias, la segunda desde Mar del Plata para gran parte de la provincia de Buenos Aires, viendo cómo se presenta la jornada en el día de hoy, que tendrá unos 19, 20 grados centígrados como temperatura máxima, cielo parcialmente nublado para el resto de la jornada. Mañana viernes, 14 de mínima, 23 de máxima, con cielo algo nublado. Sábado y domingo, 23 y 25 grados, respectivamente, con un lunes que anticipa una temperatura máxima de 26 grados centígrados a propósito del próximo fin de semana largo en la República Argentina. Uno de los temas tiene que ver con la posible visita a la ciudad de Mar del Plata del presidente de la República, Alberto Fernández, que planea pasar este fin de semana largo en la unidad presidencial turística de Chapadmalal y allí participar de manera virtual de una reunión del G20. Tenemos este anticipo. El presidente de la nación, Alberto Fernández, planea pasar el próximo fin de semana largo en la residencia de Chapadmalal, desde donde participará del G20. Así, se lo confirmaron en el día de ayer a Multimedios La Capital fuentes de presidencias consultadas, aunque aclararon que la agenda se terminará de confirmar hoy por la tarde. Está dentro de los planes. Viajería el sábado después de un acto por la vuelta de Obligado en San Nicolás. Desde Chapadmalal, el primer mandatario participará de la reunión del G20 que se realizará de manera virtual entre los días sábados y domingo. Entre los temas que se tratarán tendrán principal atención la pandemia global y la crisis económica. El presidente tiene previsto hacer hincapié en la creación de un fondo solidario mundial. Hasta el momento no hay información de que el presidente tendría contacto con la prensa en su estadía en Chapadmalal. Alberto Fernández estuvo dos veces en la residencia de Chapadmalal desde que llegó a la presidencia de la nación. La primera fue en enero de este año, cuando pasó un día de descanso junto a su pareja. Durante una visita se reunió con el gobernador Axel Kicillof y la por entonces ministra bonaerense Fernanda Raberta. Luego analizó el comienzo de la temporada con productores teatrales y artistas. Estuvieron Carlos Rottenberg, Gonzalo Heredia, Juan Leirado, Javier Faroni y Mauricio Dayug. La segunda fue el 17 de febrero, cuando tuvo unos días de descanso junto a su pareja y no realizó agenda pública en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a darnos una vueltita por el Paseo Aldrey de la ciudad de Mar del Plata, el lugar elegido por marplatenses y turistas, porque hay un local en esta oportunidad que se ha reinventado. Sí, se trata de 47 Street, que tiene una colección cápsula precisamente para adolescentes. Laura, con más detalles en la siguiente nota. Empezamos a renovar el local hace menos de dos semanas, así que estamos muy contentas porque tenemos toda la última colección, así que estamos tratando de traer justo lo mismo que aparece en la web, así tenemos lo mismo que ven las chicas que están buscando, tenés toda la colección de Mitch, Mitch Cogan, que es la cápsula directa de la diseñadora. Tenemos todo lo que es Lali también, que es una de las cápsulas que diseñó mismo Lali, que fue una de nuestras modelos aparte. Y bueno, estamos muy contentas, la verdad que estamos ahí renovándonos, ajustándonos de a poco. ¿Cuál es la tendencia para esta primavera-verano ya, no? Hay muchísima estampa de 90, ¿no? Volvió todo lo que es, como puedas ver, todo lo que es tipo astrología, hay mucho batik también. Bueno, tenés en la cápsula también especial, volvieron algunos personajes como Kitty, todo lo que es Maléfica o las reinas o princesas de Disney, y también se está usando muchísimo. Así que, ¿qué es lo que más piden por ahora? Tenés mucha estampa de flores, ángeles, es como todo lo que es insectos, mariposas, todo lo que es bien de los 90, así que... ¿Una colección dirigida a adolescentes? En absoluto. La verdad que siempre es muy fresco, pero cada vez estamos abarcando más lo que es una propuesta para joven adulto. La verdad que hay muchas clientas que vienen y encuentran talles para ellas, así que estamos muy contentas con eso, porque tranquilamente se puede encalzar un jean y se van súper contentas, eso es lo más lindo, ¿no? ¿Dónde los encuentran? Estamos en el Paseo Aldrey, estamos todos los días de corrido, de 10 a 20, así que estamos ahí, esperando. Bien, y recordá que este y otros locales también podés visitarlos allí en el Paseo Aldrey de nuestra ciudad, en el horario como siempre de 10 a 20 horas en esta oportunidad y próximamente con una posible extensión del mismo con todos los protocolos del caso para estar bien seguros precisamente allí en este lugar, elegido por Mar Platense y Turista, que es el Paseo Aldrey de nuestra ciudad. El diario La Capital dice lo siguiente, a través de la versión digital, en el día de hoy tiene que ver con un despliegue en la costa atlántica de una campaña para prevenir el consumo excesivo de alcohol, se trata de Verano Cuidado, es una iniciativa impulsada por Encedronar de cara a la próxima temporada, se llevó a cabo una reunión con integrantes del gobierno de Mar del Plata, diagramaron ya algunas intervenciones en el espacio público, dice por aquí la información, el objetivo es ambicioso, considerando el movimiento y las características de cada verano, que registran nuevos distintos destinos turísticos en la costa, pero que busca unir esfuerzos de distintas áreas del Estado para reducir el consumo del alcohol, dice en este caso la información. Otro de los temas tiene que ver con una nota realizada al doctor Alejandro Ferro, infectólogo, allí, bueno, destacan los logros de la vacuna Pfizer en esta oportunidad, que ha confirmado un 95% de efectividad. Más detalles. Realmente creo que son datos muy auspiciosos estos últimos días, después de los resultados de la vacuna de Pfizer, hemos tenido el resultado de la vacuna de Moderna, y la diferencia fundamentalmente, si bien las dos son vacunas muy parecidas, para que se comprenda la vacuna de Moderna, lo que tiene de bueno por encima de lo de Pfizer, es que no necesita ser conservada menos 70 grados bajo cero, que es muy complicado. Pensemos que 70 grados bajo cero, los freezers pueden alcanzar a 18 grados, 20 grados bajo cero. 70 grados bajo cero necesita una tecnología diferente. Con lo cual la vacuna de Moderna, ahora se ha generado una especie de pelea, a ver si es más efectiva la de Moderna que la de Pfizer, bueno, ahora Pfizer ha publicado datos de ampliación del número de la fase 3, que muestra que también tiene, o que tiene un 95% de efectividad. Todo esto, por supuesto, son datos muy buenos, creo que lo que tenemos que comunicar a la audiencia es que son datos excelentes y que hay una vacuna, con lo cual en definitiva vamos a ponerle fin a esto, pero el tema no es de hoy para mañana. Digamos, yo personalmente, yo, médico, personal de salud, no creo que pueda vacunarme antes de marzo del año que viene, ojalá fuera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el mensaje? Viene una temporada de verano, va a haber muchos turistas, recordemos que el virus tiene dos grandes favorecedores, una, la temporada de frío, otoño, invierno, que es lo que está pasando ahora en Europa, y la otra, el aumento de la circulación. Entonces, yo creo que las ciudades turísticas en este momento tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a ser objeto de mucha circulación de turistas que vienen de diferentes partes, etcétera, etcétera, etcétera. La actividad comercial, los restaurantes, los bares. Entonces, el mensaje es que estamos muy bien con la vacuna, pero la vacuna no está hoy. La vacuna va a demorar un tiempo. No es un switch que uno lo prende y es hoy no, mañana sí. Es un proceso, proceso complicado, no solamente por la distribución de las vacunas, sino porque hay mucha gente que tampoco está muy de acuerdo en vacunarse al principio. Hemos escuchado noticias periodísticas que dicen, yo prefiero esperar un poco. Bueno, todo esto tiene que ser puesto en esa evaluación, con lo cual creo que lo más importante hoy es esto, el distanciamiento que tenemos nosotros, el respeto para el otro, el respeto para mí mismo, el usar el barrijo, el lavado de manos y ponerle fin a esto, pero no esto, lamentablemente, el barrijo, el distanciamiento, el lavado de manos, el mejor afuera que adentro, esto no lo podemos obviar en estos meses que nos faltan. Bien, ahí estaba la palabra del doctor Ferro respecto entonces de su opinión en torno a la vacuna Pfizer que ha confirmado en el día de ayer un 95% de efectividad y quien está confirmando por estas horas la información se está difundiendo en estos momentos es que AstraZeneca y la vacuna de Oxford en esta oportunidad, la británica, sí, están confirmando un 99% de efectividad o de inmunidad pero particularmente en adultos mayores, esto se está confirmando sobre el cierre prácticamente de la fase número 2 en la que se encuentra esta vacuna británica, en esta lucha, en esta carrera científica por así decirlo en encontrar una solución, una vacuna contra el COVID-19 en el mundo. Otro de los temas volviendo al ámbito local tiene que ver con el debate del presupuesto del año 2021 del próximo ejercicio aquí en el partido de General Pueyrredón que se inicia en el día de hoy en el recinto deliberativo local con la exposición en primera instancia del secretario de Hacienda de la Municipalidad Local. Se están convocando a los distintos sectores para que expongan precisamente allí sus cuestiones. Tenemos en esta oportunidad el testimonio de la concejal Sibori. Esto nos decía. Al principio contarles que entró en el Consejo Deliberante por lo tanto lo estamos estudiando y nos proponemos al igual que con el presupuesto anterior a comienzos de este año con el presupuesto 2020 generar un cronograma de visitas de todos los funcionarios y las funcionarias para que nos vengan a contar cuáles son sus metas dentro de ese presupuesto. El objetivo central es hacer que la discusión sea transparente. Estamos hablando de recursos públicos y creemos que la participación en este sentido es sumamente necesaria. La idea es entonces que cada uno vaya exponiendo cuáles son los puntos qué es lo que se quiere hacer con cada una de las oficinas o áreas para poder llevar adelante este 2021 que se aproxima. Exacto. En términos de densidad democrática digamos de darle contenido a los debates y a las discusiones la idea es que el funcionario pueda contarnos y además después un momento en el que los concejales también le podamos preguntar algunas dudas y algunas cuestiones que en algunos puntos nos preocupan en otras por ahí es simplemente una aclaración pero vamos a dar ese espacio creemos que el ámbito de la Comisión de Hacienda tiene como objetivo principal trabajar estos temas entonces generamos el ámbito institucional para que ese encuentro se dé. Esta es la segunda vez que se realiza y usted lo ha impuesto como parte de su gestión como Presidenta del área. Sí, es un método que nos hemos propuesto como espacio político y además como Presidenta de la Comisión de Hacienda porque estamos convencidos de que hay ordenanzas que son fundamentales para la ciudad que se tratan aquí dentro y nuestro compromiso es que eso salga de estas paredes que los ciudadanos y las ciudadanas se enteren participen tengan información de los recursos que son de todos y de todas. También tiene un acercamiento con los funcionarios porque a veces hay un distanciamiento entre lo que es el poder deliberativo y el ejecutivo y esto también llama a una comunicación y un diálogo. Totalmente. Entendemos que tenemos que poder articular correctamente no solamente para generar esta densidad democrática de la que hablábamos sino también para darle la oportunidad al funcionario que por ahí nos explique algo que en papel no queda claro o que genera algunos ruidos o algunas dudas bueno, es una oportunidad para que los funcionarios nos cuenten no a nosotros sino a la comunidad cuáles son sus objetivos y con qué dinero van a llevar adelante esas propuestas. Muy bien, ahí estaba el testimonio entonces de la presidenta de la comisión la concejal Sibori entonces respecto de esta cuestión que se inicia en el día de hoy en el recinto deliberativo de la ciudad de Mar del Plata la discusión y el tratamiento ya en la comisión de Hacienda cuya palabra inicial tendrá en esta oportunidad el actual secretario de Economía y Hacienda de la comuna local el doctor Germán Blanco se prevé para el próximo ejercicio del año 2021 un aumento de las tasas municipales de la TSU en esta oportunidad de un 24% es el proyecto original enviado desde el Ejecutivo Municipal y se anticipa también o se prevé un total de obras para el próximo ejercicio de unos 2.700 millones de pesos de obras públicas se entiende en este sentido para la ciudad de Mar del Plata. Momento de la primera pausa en esta segunda edición ya retornamos con más. librería Casa Conforti amplia variedad en artículos para oficina papelería regalería artística aerografía y mucho más seguinos en nuestras redes y comunicate al 495-0898 whatsapp 223-598-9563 visitanos en nuestra tradicional esquina de Arriba Davia y San Luis y recibí la mejor atención. Arriba Cabrales Arriba Cabrales Significa buen café Si la ropa se te rompe y no sabes dónde comprar Delantales Mar del Plata te lo va a solucionar Camisas Pantalones Botas Chaquetas Guardapolvos y Uniformes Desde 1980 Acompañando a las industrias alimenticias del país Fábrica y Venta Calle Ciudad de Dolores 1541 Continuación de España Teléfono 482-6513 Delantales Mar del Plata Nuevo Amanecer Superofertas Queso cremoso 270 pesos por kilo Dulce de leche bandolero 67 pesos Mozzarella bandolero 270 pesos el kilo Leche entera o descremada 3 litros por 130 pesos Queso sardo sin pintar 430 pesos por kilo Cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer La Capital El diario que creció con la ciudad Crece aún más Más noticias Deportes Actualidad Espectáculos Zonales Clasificados Y mucho más La Capital El diario que creció con la ciudad Como siempre Julio Menéndez En Escapes Lesama Línea original Y ventas por mayor al gremio Los mejores precios de plaza Escapes Lesama Colón 4530 Paseo Aldrey Te esperamos De lunes a lunes De 10 a 20 horas Paseo Aldrey Neumáticos Malvinas Venda de neumáticos en general Multimarca Lubricentro Mecánica ligera Distribución Escaneo vehicular Horario de atención Lunes a viernes de 8 a 18 horas Sábados De 8.30 a 13 Neumáticos Malvinas Juan Amanso 111 Esquina Solís Mar del Plata Atención personalizada Toda la actividad informativa En esta segunda edición De Canal 2 Noticias Distintos gremialistas Del Sindicato De Trabajadores De Renta Y Horizontal Decidieron en el día de ayer Tomar el hotel Del Suter IH Que nuclea Precisamente A los trabajadores De porterías De edificios De la ciudad De Mar del Plata Tomar el hotel Decidieron como les decía De la calle Alberti Casi Buenos Aires De la ciudad De Mar del Plata Este hotel Es alquilado Por una empresa Desde hace aproximadamente 3 años Vamos con las explicaciones Del caso Del porqué precisamente De esta decisión De esta toma En definitiva Con el secretario Del área Del Suter IH De Mar del Plata El señor Juan Rodríguez Esto nos decía Este cuento Este hotel Pertenece a Suter IH Pertenece Mejor dicho A todos los trabajadores De edificios Tanto de Mar del Plata Como de todo el país Estaba concesionado ¿No es cierto? Y este Falta un año Para que termine El contrato Pero desde que Comenzó la pandemia Ellos no han pagado Los alquileres Este Se mandaban Una picardía También Este Suter Capital Decidió Resindir el contrato Ellos no quieren Resindirlo Este Piden una prórroga De 7 meses más Para seguir continuando A pesar de que Termina el contrato Y bueno Suter O los trabajadores De edificios Consideramos que Este hotel Fue creado Para beneficio De los trabajadores Y no para que sea Explotado ¿No es cierto? De otra manera Por ese motivo Este El día de ayer La agrupación Primero de mayo Que lidera El compañero Fernández Este Me comunicó Que iban a tomar El hotel Y no dudé Ni un minuto En venir a acompañarlos Y estar apoyando Esta iniciativa De estos trabajadores ¿No es cierto? Estoy recibiendo Este Muestras de apoyo De todos los suter Del país Por la medida Que hemos tomado Actualmente Están negociando En Buenos Aires Las dos partes Para llegar a un acuerdo De una salida pacífica Te cuento Que nosotros Entramos pacíficamente Sin romper nada Porque lógicamente La casa Es nuestra también Vinimos con un escribano Que labró un acta Donde Dejó bien aclarado Que nosotros Entramos pacíficamente Sin echar a nadie Sin golpear ¿No es cierto? No queremos Que se despida Ningún trabajador La fuente de trabajo Siga en su marcha ¿No es cierto? Los chicos Van a seguir trabajando Pero Este El contrato Se tiene que terminar De una manera O de otra Por ese motivo Nosotros No nos vamos A retirar de acá Hasta que se logre El cometido Que es Que esto vuelva A ser La casa De los trabajadores Es difícil Dentro del hotel Hay personal De lo que era La concesión Si, si Vienen Vinieron esta mañana Nosotros No les prohibimos La entrada Dejamos que entren Porque vienen A hacer sus tareas Lo que si encontramos Por ejemplo En la parte de cocina Consideramos que hace Siete meses Ocho meses Que está cerrado El hotel Pero en muy malas condiciones Este Insectos Comida En mal estado Bueno Comestibles vencidos Cosa de que eso No puede pasar ¿No es cierto? En un hotel De estas características ¿Creen que va a no llegar A un acuerdo En capital? Yo 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 no lo sé Pero soy muy optimista Que decir Que Que se llegue A un acuerdo Porque yo creo que Ya la situación Este Está agotada Este Esto tiene que llegar De una manera O de otra Tiene que llegar A un acuerdo Este Para que no No sigan La vía judicial ¿No es cierto? Vamos con otros temas En esta segunda edición De noticias La presentación De un petitorio Por cuestiones De inseguridad Esto fue presentado Por un grupo De motociclistas De la ciudad De Mar del Plata Que denuncian Concretamente Reiterados robos De sus unidades Fue presentado Fue presentado Ante el COM Roberto Castro Dialogó con un equipo De Canal 2 Noticias Y tenemos más detalles Una convocatoria Que hemos Hecho Los ciclistas Debido A la ola Incesante Que hay De robos Particularmente De bicicleta Y que nos preocupa Que se ha ido Acrescentando Día a día Pero que particularmente Estos últimos meses De pandemia Se ha acelerado De una manera increíble ¿Van a entregar Un petitorio? Tenemos un petitorio Que estamos haciendo Firmar en este momento Por todos los ciclistas Presentes Que bueno Lo vamos a presentar Ante las autoridades Que gusten recibirnos En este momento Y le vamos a plantear Un poco la problemática Que está escrita ahí Pero si podemos hablar También se lo vamos a decir Que es mucho más Abierto Y más simple Pero bueno Ese petitorio Habla un poco De lo que estamos viviendo Los ciclistas De todo tipo Por eso La La convocatoria Fue abierta No precisamente A los que lo hacemos Como deporte Sino A aquella persona Que también Usan la bicicleta Como para ir a trabajar ¿Esto se da En algún lugar especial De la ciudad? ¿Los robos? ¿En algún momento del día? Yo creo que Bueno Hay puntos calientes Que son conocidos Por todos Pero Este Hoy por hoy En cualquier lugar Nosotros como grupo A veces Nosotros rodamos como grupo Pero ¿Qué pasa? Hacemos una salida De manera grupal De 15, 20, 40 personas Y el problema No está cuando vamos En el grupo El problema está Cuando regresamos A la casa Porque vivimos En distintas partes De la ciudad Y bueno A algunos les queda retirado Y a veces llegar Cuesta porque están Latentes a que los roben En cualquier momento ¿Es un riesgo Tener una bicicleta? Seguramente que sí Por los costos Que tienen las bicicletas Hoy en día Debemos contar Que cualquier bicicleta Medianamente Cuesta entre 40 Y 60 mil pesos Y de ahí para arriba Mucho más Este Y bueno Alguien seguramente Está haciendo un gran negocio Con esto Toda la actividad informativa En esta segunda edición De noticias Algunos especialistas En educación virtual En esta oportunidad Detallan Sí Cómo ha sido Este ejercicio Del año 2020 En materia De educación Educativa Virtual Precisamente El dictado de clases A través De la computadora Y recomiendan Precisamente Adecuarse Sí Actualizarse Respecto de lo que va a ser El desafío Para el próximo año A través de distintas Plataformas educativas Tenemos más detalles Nosotros tuvimos En el 2020 A principio de marzo La necesidad imperiosa De utilizar Las nuevas tecnologías Para poder mantener El vínculo Y la continuidad pedagógica Evidentemente Los colegios Y las instituciones educativas No estuvieron preparadas Para dar ese salto A pesar de que En el 2009 Con el tema de la gripe A Habíamos tenido Un escenario Muy muy parecido Y que adelantaba No es cierto Algunas cuestiones Que iban a pasar En el futuro Mar del Plata Por lo menos En las instituciones educativas Han hecho Lo que pudieron Es decir Con lo que tuvieron a mano Trataron de mantener Y armar Un dispositivo Tecnopedagógico Que pudiera dar continuidad Sobre todas Las respuestas A las familias Que preguntaban Cómo iba a ser La cursada De sus hijos ¿Sí? Si hoy hacemos Un balance Más allá De que podemos Volver En esta semana O la que viene Un poco En una intermitencia Casi minúscula Para hacer Alguna cuestión Referida a lo presencial Evidentemente La estrella De los dispositivos Tecnopedagógicos Fue el correo electrónico Y el WhatsApp Ahora Vos me preguntás Desde la tecnología educativa Si eso es correcto No, realmente Es una salida De emergencia Por hacer eso Multiplicaron Y triplicaron El trabajo De los docentes Efectuaron Un desgaste No es cierto Profesional Sobre la labor docente Sobre una saturación De materiales Un desgaste De mensajes Que si uno hubiera tenido Un campus virtual Y se hubiera preparado Porque no es solamente Instalar un campus virtual Sino capacitar A los docentes En el uso pedagógico De las nuevas tecnologías Evidentemente El trabajo hubiera sido Mucho, mucho mejor Más efectivo Y hubiésemos logrado Por lo menos Llegar a la continuidad pedagógica Es decir Quiero decir con esto Que lo que se ha logrado En este 2020 Es mantener un vínculo Y aproximarnos Mínimamente A algo que podría ser Un poco el complemento De aquellos que buscábamos Que era mantener Una continuidad pedagógica Tal cual lo teníamos En lo presencial Buscamos que planifiquen Y la organización Es esencial Es clave en este proceso Así que llamamos A todos aquellos Que tengan Esa idea Bien Que lo podamos Hablar ahora Gestionarlo Para que no nos agarre En febrero Con todo el apuro Del comienzo Del ciclo lectivo Que podamos armar Un programa De capacitación De formación Tanto docentes Familias Alumnos Todos están en este proceso Todos deben aprender Así que nosotros Los acompañamos En este camino Bueno Representantes De los concursos De los concursos De belleza internacional Murió anoche A los 88 años En un hospital De Buenos Aires En donde había sido Internada El pasado fin de semana Por un cuadro De deshidratación La noticia La noticia fue confirmada Por su sobrina Nieta A través De la red De Twitter Y a través De la información A pesar de que la conductora Había logrado Instalarse En un imaginario Popular Por ser la anfitriona De los famosos concursos De Miss Argentina Especialmente En la década del 70 Esos comienzos Fueron precisamente Como actriz Y como bailarina clásica Del Teatro Colón Allí está La fotografía Que muestra El diario La Prensa De Buenos Aires En su versión digital Respecto De la muerte De Nelly Raimon En las últimas horas Otro de los temas Tiene que ver Con el lanzamiento De un plan De créditos Por parte del Banco De la Nación Argentina Para la adquisición De motos nacionales Tenemos más detalles Entre el Banco Nación Y el Ministerio De Desarrollo Productivo Lanzaron una línea De crédito Para comprar motos De hasta 200 mil pesos En 48 cuotas Sabíamos que La gente estaba esperando Había mucha demanda Porque el tema Del transporte público Lamentablemente Todavía no se puede Solucionar Y nosotros Venimos promoviendo Que la movilidad Personal Mucho más La moto En trayectos Medianos Y largo Es la solución Y bueno El gobierno Así lo ha entendido Y está impulsando Esta línea De crédito La tasa Es subsidiada Para los clientes De Banco Nación Es una tasa Del 28.5% Y para aquellos Que no son clientes De todas maneras Está Este crédito Los puede alcanzar Pero la tasa Es del 37.5% Hasta el momento Hasta el momento Son 7.500 motos Disponibles De 34 modelos Diferentes La condición Para ingresar En el programa Es que el vehículo Sea de integración Nacional Muchas marcas Nacionales Que integran Parte Lo cual hace Que la industria De esas partes Puede estar Promoviendo empleo Y todo Que es un poco La idea Del gobierno Los modelos Son 34 Al momento Pero en la medida Que se vayan incorporando Modelos Que tengan integración Va a ir aumentando La oferta Con lo cual Eso nos pone muy contentos Para las concesionarias De motos Es auspicioso El inicio De esta nueva línea De crédito Ya estamos tomando Reservas Las reservas Se hacen a través Del marketplace Del banco Así que la verdad Que en este momento Es una ayuda importante Para el negocio Para el comercio De la moto Y para los usuarios Que es muy ventajoso Las condiciones Que tiene hoy Este programa Porque son 48 cuotas Con una tasa subsidiada Así que La verdad Estamos muy contentos Vamos a seguir Con la cuestión De las motos En esta oportunidad Pero a través De un proyecto Para evitar La cantidad Sí De accidentes Que lamentablemente Se registran Usando motos En la ciudad De Mar del Plata A través De un proyecto Por educación Vial Para evitar Precisamente Este tipo De siniestros Que se produce Lamentablemente Con las motos Esto corresponde A un proyecto Valga la redundancia Del concejal Tacone De Acción Marplatense El tema Lamentablemente De los accidentes De tránsito En general Es un tema Muy preocupante Y que tendría Que estar En la agenda Cotidiana De los que nos conducen Fijate que Las camas Del hospital Intersonal La mitad De las camas Están ocupadas Por gente Que se lesionó En la vía pública Por accidente De tránsito Y una parte Muy importante De ellos Son protagonizados Por motociclistas Entonces Es necesario Abordar el tema Es necesario Abordarlo con seriedad En las últimas En la última década Se cuatriplicó La cantidad De motos Que circulan Por la calle Los accidentes Es cuestión De cuántos hay Por hora Ya ni siquiera Cuántos hay por día Lamentablemente Muchos son fatales Tienen consecuencias Desastrosas Para las familias Que quedan Y hay que abordarlo Así que proponemos Este proyecto Que básicamente Consiste En que se controle En forma Seria En forma Realmente eficaz El acceso Al tejido urbano De las motocicletas Que haya operativo De tránsito Y de esa forma Pensamos Que tenemos Que desalentar La cantidad De siniestros Que son protagonistas De las motos Y la playa Estacionamiento De tránsito Estaba rotada De motos También Es así Es así Y también El proyecto Contempla Un procedimiento Para que Después de determinado Plazo Se tomen Las acciones Hay que actuar Hay que realmente Hacerse cargo De una situación Que tiene que ser Considerada La educación Vial Un plan municipal De seguridad Tiene que ser Considerado Como una política De estado Del municipio No puede ser Que el gobierno Anterior No hizo nada El anterior Hizo No Hay que hacer Todos tienen que hacer Un poquito Para entregar El gobierno En este sentido Un poquito mejor De lo que lo recibieron Si hacemos Todos eso Vamos a salvar Muchas vidas ¿Cómo cree que va a tomar Este proyecto El resto de los bloques Hay muchos que también Están abordando esta temática Yo creo que hay que tomarlo Positivamente Que hay que Los proyectos tienen que Prosperar En definitiva Si son buenos Y no del sector político Que los impulsa Así que Nos gustaría que nos apoyen Como nosotros vamos a apoyar Los proyectos De esta materia O de otra Que consideremos que sean buenos Para los vecinos De Mar del Plata Vamos a Pinamar Con la información Del ámbito zonal Para saber Cuál es la situación En esta oportunidad Bueno De los trabajadores municipales De aquel partido A través de lo que decía A un equipo De Canal 2 Noticias Un ex integrante De la comisión directiva A ver Veníamos Hasta hace dos años atrás Veníamos discutiendo paritaria Después empezaron a hacer Reajustes por inflación Lo cual bueno En la paritaria Del año 2019 Cuando en marzo Planteamos una paritaria Del 50% Y todos los economistas Decían que la inflación No iba a llegar al 50% La inflación superó El 50% Pero el ejecutivo Después de habernos dicho Que no nos iba a aceptar El 50% Que nos iban a pagar Por reajuste de inflación Cuando la inflación Superó El 52% De la infracción Dijeron No, les reconocemos El 50% Eso fue Este año En febrero Firmaron un acta Acuerdo Inconsulta Porque Tanto la comisión Del sindicato Como el ejecutivo Cerraron la paritaria Del año 2019 2019 En el 50% En el 50% No consultaron A las bases Si aceptábamos Eso o no Porque Como hablábamos Con los compañeros De la base En esta situación Decir Bueno Si va por reajuste De la inflación Nos tienen que pagar El 52,6% O 52,8% Que fue la inflación Del año pasado ¿No? Bueno Firmado eso Que se lo cuestionamos A la secretaria general En una asamblea Que se hizo Que estuvo presente La federación En los primeros días De marzo El ejecutivo No hizo nunca No efectivizó Lo que firmó En febrero Y recién ahora En este mes En octubre Y en noviembre Nos estarían Reconociendo Lo que sería firmado En febrero O sea que pasamos Todo el año 2020 Con la pandemia Con todos los aumentos Con todo lo que ha sucedido Sin aumento de sueldo Sin paritaria Que ahora Nos plantean De que la paritaria Del 2020 Se va a discutir En enero O sea en enero Estamos en el 2021 Sí Entonces la paritaria ¿De cuándo vamos a discutir? Vamos a discutir La paritaria del 2020 Y después vamos a volver A discutir La paritaria del 2021 Es algo que está Medio de los pelos ahí Y así que bueno Veremos a ver Cuál es la realidad Porque El ejecutivo Había calculado Un presupuesto De aumento Para los trabajadores Municipales En el presupuesto Del año 2019 Que de hecho fue aprobado Y no se nos No se nos ha pagado La paritaria En el 2020 Y ahora Se debe haber calculado Un presupuesto O sea se debe haber calculado Un porcentaje De aumento nuevamente Para los trabajadores En el presupuesto Este que se presenta En estos días O que ya se presentó Y bueno ¿Cuándo se va a hacer Efectivo ese aumento? Entonces Son demasiadas incógnitas Poca respuesta Tenemos una situación Particular Porque bueno La pandemia Mediante La cuarentena Nos ha llevado A que Tengamos compañeros Que no puedan estar trabajando Porque son personal de riesgo Por distanciamiento social Y bueno O sea Queremos ver Qué es lo que sucede Ahora A partir del mes De diciembre Si nos incorporamos En la totalidad O en la mayoría Bastante A los lugares de trabajo Cómo se va a resolver Esta situación ¿No? Bien Vamos a Tandil Que tiene 23 grados Y medio de temperatura A través de lo que dice La voz de Tandil Lo que ocurre en estos momentos Organizadores de eventos Si perdemos esta parte del año Tenemos que cerrar Todos Los empresarios Dedicados A la organización de eventos Realizan Hoy jueves Una manifestación En el Palacio Municipal Pidiendo en este caso Por Bueno Más trabajo ¿No? Allí está La fotografía ilustrativa De lo que ocurrió Hace algún momento Nada más Frente a la municipalidad De Tandil Ignacio Andraca Dijo a la voz de Tandil Que esta Movilización Evidencia El grado De involucramiento De todo el sector Para mostrar Lo que está ocurriendo Y lo que puede ocurrir De aquí en más Con nuestro espacio Luego de ocho meses parados No se puede aguantar más Dijo en el día de hoy En declaraciones A la voz de Tandil Que está precisamente Con esta versión digital En estos momentos Momento de la pausa La tercera La última En esta segunda edición Sigan junto a nosotros Ya estamos con más Atención TaxiCop Nuevo número 473-8000 Seguridad 473-8000 Celeridad 473-8000 Responsabilidad 473-8000 TaxiCop 473-8000 Paseo Aldrey Te esperamos De lunes a lunes De 10 a 20 horas Paseo Aldrey Nuevo amanecer Superofertas Queso cremoso 270 pesos por kilo Dulce de leche bandolero 67 pesos Mozzarella bandolero 270 pesos el kilo Leche entera o descremada 3 litros Por 130 pesos Queso sardo Sin pintar 430 pesos por kilo Cooperativa de trabajo Nuevo amanecer Con Edea Whatsapp Podés consultar tu deuda Pagar facturas Y hacer reclamos Cada vez más fácil Whatsappea con Edea Agéndalo 2236-343332 Vos también podés ser nuestro cronista Envíanos fotos o videos De un hecho periodístico a nuestro Whatsapp 223-680-1898 Sumate a nuestro grupo periodístico 223-680-1898 El Whatsapp de la gente de Canal 2 Más actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias Hoy jueves y mañana viernes se va a llevar a cabo una jornada virtual para mostrar precisamente todo el trabajo Y hacer un balance de lo realizado en este año 2020 En materia educativa municipal en el marco de la pandemia Sebastián Puglisi, secretario del área, esto nos decía Dos días de trabajo en este encuentro de docentes municipales que dimos en llamar El desafío de construir juntos nuevos espacios Sabés que en el mes de enero teníamos pensado una jornada presencial Con todos los docentes de nuestro sistema educativo municipal Formal, no formal, auxiliares, administrativos Tuvimos que reformularlo y hacer lo que se puede hacer en esta etapa, en esta época, en este año tan extraño Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad, la pandemia no nos frenó Y vamos a estar mostrando toda la producción, una parte en realidad, una pastillita De la gran producción que este año hubo en el sistema educativo municipal Donde los docentes trabajaron tanto, tanto ¿Serán unas jornadas virtuales que se podrán seguir a través de las redes sociales? Sí, estamos comenzando el día jueves a las 10 de la mañana Con la presentación del intendente municipal, quien nos va a acompañar en la apertura Y luego de eso, cada uno de los niveles y de las modalidades Va a tener un espacio de 15 minutos, de 30 minutos, algunos de 45 Porque queremos que todos los niveles y modalidades estén expresados Queremos que también la educación no formal, el programa educativo barriar Los papel nonos, los abuelos narradores También tengan su espacio para mostrar toda la actividad del año Van a estar acompañándonos también en algunos vivos Algunas posibilidades tenemos de que los docentes interactúen también con los expositores De los distintos niveles Así que en las páginas, en las redes de la Secretaría de Educación Está el desarrollo de las dos jornadas de trabajo Pero que en síntesis pretenden ser una muestra de lo mucho que se hizo en este año Todos son trabajos muy importantes Ahora me acuerdo una tarea que mostramos mucho este año Y que fue una actividad solidaria que preparó la gente de formación profesional Dos de nuestras escuelas de formación profesional prepararon camisolines Equipos de trabajo para los médicos y los enfermeros del SEMA Y la verdad que fue un trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Producción Y la Secretaría de Educación, que puso la mano de obra, que puso a los docentes, que puso a los estudiantes En una tarea de aprendizaje y servicio solidario Los estudiantes aprendían, pero también hacían una tarea solidaria para la comunidad También docentes del nivel medio, del nivel secundario Con importantes trabajos Prepararon este año una muestra de estudiantes secundarios muy importantes El nivel inicial no dejó de tener vínculo nunca con las familias Desde el mes de marzo que mantiene vínculo muy estrecho con los niños, las niñas y sus familias El nivel superior también estando muy cerca de los estudiantes La educación no formal tendrá su espacio Pretendemos que sea una verdadera fiesta de la educación municipal Una pena que no podamos hacerla como pretendíamos Pero tampoco la pandemia nos iba a frenar Y no nos iba a permitir mostrar todo lo bueno que se ha hecho Y lo mucho que se ha trabajado en este año Porque como venimos diciendo Las escuelas estuvieron cerradas Pero los docentes trabajaron mucho Un dos final para esta segunda edición de Canal 2 Noticias Con el pronóstico del tiempo, como siempre, para Mar del Plata Para el resto de la jornada también De acuerdo a la información suministrada desde el Servicio Meteorológico Nacional 18 grados de máxima Se prevé para el día de hoy con cielo algo nublado Y parcialmente cubierto con vientos moderados del sur Rotando al sector este Para el día de mañana viernes tendremos una temperatura que seguirá en aumento 23 de máxima, 14 de mínima Con cielo parcial nublado Sábado 12 de mínima, 23 de máxima Y domingo 16 de mínima con 25 de máxima Una constante que se va a mantener seguramente Inclusive también para el próximo día lunes Cuando se prevé una temperatura máxima para ese día feriado De la semana que viene de 26 grados centígrados Nos vamos, gracias por habernos acompañado El reencuentro, como siempre, será en las distintas ediciones de Canal 2 Noticias Temprano a la mañana a las 8, 11, 30, 15, 19 y 23 horas Y como siempre también a través de www.canal2mdp.com.ar Para vernos online y seguir la programación también del canal Con los distintos contenidos periodísticos Muy amables, gracias en nombre de todos Será, si Dios quiere, hasta cada momento con más actualidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!